Música Muy buenos días familia venezolana, bienvenidos y bienvenidas a su programa Cada Familia Una Escuela, un espacio que garantiza la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy los invito allá en casa que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán acá de los distintos niveles de educación, maternal, preescolar, primaria, la modalidad de educación especial y nuestro RPA. Así que en casa muy atentos. Pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Recuerden lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón, usar correctamente el tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. ¿Pero qué les parece si estas medidas las posteamos en nuestras redes sociales? Sí, porque tienen a total disposición nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa con tan solo un clic. Pueden seguirnos por Facebook y por Instagram como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto por nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela oficial para que así no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. ¿Pero qué les parece si damos inicio a este lunes con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora Venezuela? Un día como hoy. ¡Adelante! 6 de diciembre. Se inauguran las Torres del Centro Simón Bolívar. Las Torres del Centro Simón Bolívar, también conocidas como las Torres del Silencio, son dos torres gemelas de 32 pisos que miden 103 metros de altura, construidas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Estas torres fueron abiertas al público el 6 de diciembre de 1954. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque como vemos, estamos en época navideña, en época de ritmo, en época de sabor, en época de unión familiar, que es lo más importante de todo esto, es compartir y estar en familia. Podemos invitar al niño a que con sus dedos llene toda una silueta o que simplemente él lo dibuje a su gusto. Otra actividad que podemos hacer con nuestros niños y niñas de la etapa de maternar es invitarlos a que graben un video, ya sea con sus teléfonos, con sus tablets, con su canaima, un video enviándole saludos a todos sus familiares. Como no lo podemos hacer físicamente, lo podemos hacer a través de nuestras herramientas tecnológicas. A nuestros niños y a nuestras niñas de maternar también les encanta muchísimo cantar. Y como estamos en época navideña, lo vamos a hacer con unas parrandas, con aguinaldos, con gaita, como esta que yo les traje aquí a continuación. Y para esto voy a utilizar mi tambor y voy a utilizar mis maracas. A ver, quise así. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Esta costa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el centro tiene gladio en las espinas, y en el centro tiene gladio en las espinas. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Muy bien, como esta canción es, hay muchas que podemos trabajar con ellos allí en casa. Vamos a continuar con nuestros niños y niñas de la etapa preescolar y para ellos vamos a invitarlos que realicen un afiche de la Navidad que ellos desean tener, como por ejemplo esta que yo traje aquí a continuación. Este niño desea para su Navidad una mesa de Nochebuena donde tenga comida para compartir, donde estén sus familiares y donde todos se puedan sentar en familia. Es muy importante que tomemos en cuenta los anhelos del corazón de nuestros niños y niñas y en la medida de nuestras posibilidades hacer que estos anhelos se cumplan. Por ejemplo, si no tenemos una mesa tan ostentosa como la de esta foto, podemos tener una mesa sencilla donde esté un pan, una ensalada, un bollito, porque lo importante de todo esto es que el niño y la niña compartan en familia esta Nochebuena. Con nuestros niños y niñas de preescolar también los vamos a invitar a que graben un video donde fortalezcan las costumbres y tradiciones de su país, donde ellos también nos puedan manifestar a través de manualidades o también hechos palpablemente en casa las costumbres del país. Puede ser la comida, puede ser los bailes, lo que ellos deseen. Por ejemplo, yo les traje aquí una hallaca. Aquí en Caracas hacemos hallacas, es una costumbre de nuestro país hacer la hallaca navideña para sentarnos en mesa. Yo lo traje con material reusable. Ustedes también lo pueden hacer con material reusable o lo pueden hacer con otro material. También podemos enviarle un video a la familia dando apretones y abrazos, que ese abrazo llegue tras las cámaras, tras la frontera, que esa familia sienta ese cariño, ese amor que le estamos brindando. Con estas actividades estamos potenciando nuestros niños y niñas lo que es la expresión de sentimientos y emociones, el reconocimiento de la costumbre de nuestro país y estamos fomentando esa identidad que todas y todas debemos tener. Esto ha sido todo por hoy. No me queda más que despedirme y desearles a todos un feliz lunes. Recuerda siempre mantener todas las medidas de bioseguridad. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Leer es una aventura. Feliz inicio de semana para toda nuestra hermosa Venezuela. Hoy, lunes, corresponde el área de aprendizaje, identidad, ciudadanía y soberanía. Nuevamente con mi compañera Jenny Martínez. Bienvenida, Jenny. Gracias, Heiler. Bienvenida, familia venezolana. A este es su espacio de cada familia en la escuela, donde les brindamos esas estrategias y técnicas para afianzar las diferentes actividades pedagógicas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que sí, siempre apostando y apoyando a nuestros niños y a nuestras niñas de la patria de la mejor manera. Estamos en diciembre. Voy a nombrarte una serie de palabras para ver si puedes lograr descubrir el tema que hoy conversaremos y orientaremos a la familia. Familia, vecinas, vecino, comunidad, niñas, niños, ayaca, dulce, compartir, amor, tranquilidad, prosperidad. Yo creo saber a qué te refieres, Heiler. Y justamente como estamos en diciembre, sería a la Navidad. Por supuesto que sí. Ese momento o este mes, uno de los meses más celebrados en familia, con la comunidad, con las personas más allegadas y especiales que tenemos en nuestra vida. Pero Jenny, ¿qué es la Navidad? Pues precisamente, la Navidad es ese momento, específicamente en el mes de diciembre, donde celebramos los cristianos y las cristianas, tanto en Venezuela como a nivel mundial, el nacimiento del niño Jesús, el Mesías enviado por Dios. Por supuesto que sí. Y que cada familia celebra de una manera diferente, en el sentido dependiendo de las regiones de Venezuela. Hay estados donde celebran la paradura del niño, en Maturín, en el estado Monaga, Caicara de Maturín, celebran el 28 de diciembre, la fiesta del mono. Y justamente también el 28 de diciembre, conmemorando lo que es el Día de los Inocentes, también en el estado Lara se realiza el Baile de la Zaragoza. También realizamos misas de aguinaldo, se escuchan muchísimo más las gaitas. Por supuesto que sí. Es un momento de compartir también muchas familias o amistades, lo hacen también en los espacios laborales, realicen intercambios de tarjetas, de adornos, comidas, dependiendo de sus regiones. Recordando que aunque el plato, uno de los platos navideños que es la ayaca o el bollito alineado, la ensalada de gallina, también hay estados, que estábamos comentando, que preparan las ayacas de diferentes maneras. Precisamente, Heiler, por lo menos en mi casa, mis suegros son andinos y ellos suelen preparar el guiso de la ayaca colocándole garbanzos. En otras regiones le colocan un trozo de huevo zancochado, hay unos que les cambian el relleno por el relleno de pescado. En mi casa, Heiler, también te voy a invitar a que pruebes las ayacas rellenas de caraotas, son deliciosas. Ya tengo una invitación que tiene semanas recordándome ese compromiso. Una anécdota que mi abuela, que está viva, y mi bisabuela también lo hacía, les encantaba comer ayaca y cazabe. Esas son costumbres, las personas de oriente comen muchísimo cazabe y entonces acompañaban la ayaca, ese cazabe, no puede faltar. Bueno, precisamente, en diciembre es la época de compartir, de estar con el otro, pero sobre todo de ser solidarios y solidarias. Y en estos momentos que estamos en tiempos de pandemia por el COVID-19, debemos también mantener las medidas preventivas para evitar el contagio de esta enfermedad. Y hay familias, no sé, que me estabas comentando que ya tu hijo te está diciendo cuándo van a colocar el pesebre. Y así como tu hijo, también muchos niños y niñas les encanta participar cuando en casa las familias están adornando. Es decir, esos espacios navideños con luces, intercambio de tarjetas, pueden elaborar con material reutilizable, pueden elaborar sus mismos adornos. Y sobre todo, ese momento en que se reúne toda la familia para preparar esos deliciosos platos como lo son la yaca, en algunos sitios le colocan un trozo de pan de jamón, preparan también la ensalada de gallina, muchas veces hacen un pollo horneado, el pernil. Hay variedad de estrategias o de platos típicos en nuestro estado, en nuestro país. Por supuesto que sí. Y más allá de preparar la comida, de hacer intercambios de obsequios, de tarjetas, de adornos navideños, también está el compartir, como lo acabamos de decir, en un mes donde reflexionamos de esos logros y esos proyectos que se llevaron a cabo durante el año. Y una sugerencia muy importante, aprovechar ese compartir con nuestras amistades, aprovechar que están aquí en este momento, aprovechar compartir con la familia. Y más allá de preparar las comidas, es como me lo acabas de comentar, es ese compartir, el dar amor, la reflexión, los proyectos que tienen preparado ya para el año que viene. Y precisamente, aprovechando esa reunión familiar para poder preparar, por ejemplo, estos platos típicos como la yaca. Heller, ¿tú has preparado a yaca con tu familia? En mi infancia, cuando viajaba a Bolívar, ayudaba a limpiar las hojas, pero te estoy hablando cuando tenía nueve años. Claro. Pero me colocas para preparar un guiso y realmente no tengo muchos conocimientos o habilidades en esa parte. Claro, recordemos que nuestras ayacas son envueltas específicamente en hojas de plátano o cambur, que estas son pasadas por la candela o por el fuego para hacer asadas. Y esto es lo que le da ese sabor tan delicioso, precisamente el sabor a ayacas. Y como ya lo comentábamos, el guiso puede ser de diferentes formas. Hay unos sitios, por ejemplo, mi mamá cuando lo prepara, ella le coloca un punto de papelón, un punto dulce a ese guiso de las ayacas. Como ya lo mencionábamos, todo esto va a variar dependiendo de la región donde se preparen. Una vez que tengan ya las hojas de la ayaca ya picadas y preparadas, por supuesto proceden a limpiarlas. En esta se extiende la masa de maíz, específicamente de maíz amarillo. Y luego se le procede a colocar los diferentes rellenos que cada familia, cada región desee colocarle. Y de la forma, porque hay gente que le coloca también aliños, como el pimentón en trozos, la cebolla, le colocan aceitunas, alcaparras, encurtido, le colocan también pasitas. ¿Ok? Entonces, todo esto va a variar, por supuesto, de la persona que la prepare o las personas que la preparen y de la región donde se encuentre. Y que también hay familias que les gusta preparar las ayacas el mismo 24 de diciembre. Mi familia paterna las preparaba el 29 de diciembre para el compartir del día 31. En cambio, el día 24 se preparaba, era pernil. Entonces, todas las familias tienen diferentes maneras de celebrar estas fiestas navideñas. Y cabe destacar, familia venezolana, que la Navidad no es solamente la parte material, el colocar los adornos, el tener por lo menos la yaca precisamente en la mesa. La Navidad es ese tiempo de compartir, tanto en familia como en amigos, vecinos y sobre todo de estar en casa. Por supuesto que sí, Jenny. Es el momento de reflexionar y agradecer por todos los logros y también las circunstancias que nos ayudan y nos fortalecen nuestras debilidades que pudieron pasar, pudimos pasar durante todo este año 2021. Y por supuesto, ya ir brindando las nuevas metas o proyectándonos las nuevas metas para el próximo año nuevo. Este mes de diciembre siempre es uno de los meses más emotivos, también sentimentales y nostálgicos, porque tal vez el año pasado estuvieron personas, compartimos con personas que ya no están. Entonces, por eso que es importante aprovechar el tiempo cuando las personas están, decir cuánto nos queremos, cuánto nos apreciamos. Por supuesto, familia. Continuemos fomentando esos ricos valores que tenemos como somos venezolanos, lo que nos identifica en nuestra nación. Sobre todo lo que es la solidaridad. Ahora, para las actividades a realizar con nuestros estudiantes de primero, segundo y tercer grado son las siguientes. Dibuja un árbol de valores, en el cual los frutos representan los valores para la sana convivencia familiar y comunitaria. Actividades para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Dibuja un árbol de valores, en el cual los frutos representan los valores para la sana convivencia familiar y comunitaria. Así que venezolana y venezolano, vamos a realizar las actividades con nuestros estudiantes y con nuestros niños de la mejor manera. Pero vamos a recordarles que estamos en tiempos de diciembre, donde el amor y el afecto es primordial. No es nada más porque sea el mes de diciembre, pero sí vamos a tener más afianzamiento con nuestros niños y con nuestras niñas en una sana convivencia. Tengamos todos unas felices navidades. Celebremos juntos y juntas. Con esto nos despedimos. Bienvenidos a su segmento de educación especial. Soy la profesora Sarina Herrera y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes con necesidades educativas especiales que se encuentran integrados en los diferentes niveles de inicial y primaria y, por supuesto, los que se encuentran dentro de la modalidad de educación especial. Antes de continuar entonces, les invito a aprender, conocer y practicar nuevas señas que nos viene de la mano de la profesora Yolibel Aponte, en donde hoy aprenderemos las palabras claves. Adelante. Hola familia, para ustedes tenemos las siguientes palabras claves el día de hoy. Navidad Familia Tradiciones Compartir Alegría Gracias profesora Yolibel y recuerden en casa siempre tener papel y lápiz cercano al momento de las palabras claves para que las pueda ir anotando y practicando en cualquier momento del día y de esa manera garantizar la comunicación con las personas con deficiencias auditivas. Acerca del tema trabajado en el día de hoy por las docentes tanto de inicial como primaria, nos acerca precisamente a esta hermosa época decembrina en donde la casa, la familia, las instituciones, las instituciones educativas, la comunidad en pleno se llena de colores, sabores con la decoración navideña y en cada uno de esos detalles es importante que nuestros niños y niñas participen. En lo que se refiere a los niños de inicial con deficiencias visuales es importante que los acerquemos a la decoración, a todas esas actividades que vamos realizando dentro del hogar y que le permita al niño o la niña, por ejemplo, en lo que se refiere a los detalles que colocamos en el pesebre, en el nacimiento, que pueda ir tocando, rastreando cada uno de esos elementos y de esa manera que él vaya conociendo cuáles son los objetos que se colocan en el pesebre. Por otro lado también es importante que participe en la elaboración de los alimentos propios de esta época y por supuesto los propios de cada región. Si usted prepara a yacas y a ella, por ejemplo, le coloca alcaparra, pues entonces que el niño o la niña pueda tocarla, sentir el olor, probarla, inclusive que diga, ¡Ay no mamá, no me gusta o está muy salada! Bien, que conozca cada uno de los ingredientes y que pueda participar en la elaboración de esos ricos platos navideños. También es importante en esta época aprovechar para enseñarle a su hijo o a su hija algún aguinaldo, alguna gaita, alguna canción sabrosita, un villancico que le permita entonces compartir desde lo lúdico, desde la música, entonces el poder conocer más acerca de las tradiciones de su región y por supuesto el que pueda tocar algún instrumento musical. Ah, no tenemos una pandereta o no tenemos un tambor propiamente dicho o tampoco tenemos unas maracas. Bueno, cualquier pote sirve para armar la parranda en casa y aprender entonces un lindo villancico junto con nuestros niños, junto con nuestras niñas. Otra importante actividad que podemos realizar para los estudiantes con dificultades para el aprendizaje es lo que se refiere en lo que es el nivel de primaria a conocer más acerca de las tradiciones navideñas. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que el niño o la niña identifique cuáles tradiciones son propias de la época de Navidad, cuáles se desarrollan en el estado en donde vive. Que en un mapa de Venezuela identifique dónde está ubicado el estado en donde vive y a partir de allí entonces o realice dibujos o pueda también recortar imágenes que indiquen, ¿verdad? Cuáles son esas tradiciones y vaya colocando en cada uno de los estados alguna de esas tradiciones ya sea un dibujo o ya sea una imagen. Luego puede realizar una breve explicación al resto de la familia con la ayuda de ese mapa y por último elaborar un lindo video en donde explique las tradiciones de su estado con orgullo, con amor. Porque esos somos nosotros los venezolanos, orgullosos de lo nuestro. Y a propósito de video, los invito entonces a ver un video que nos viene desde el estado Anzuategui con hermosas tradiciones venezolanas. Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén vibra en cánticos, hielos de amor. Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén vibra en cánticos, hielos de amor. La cena navideña está conformada con hallacas, pan de jamón, dulce y hechosas, ensayada de gallina, tortas negras, ponche crema, uvas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tenemos como costumbre realizar la misa de Guinaria, la parada de la humanidad, intercambio entre amigos y familiares. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Puedes recordar la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y por supuesto que ser diferente es algo común. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! 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 para desarrollar la actividad, eso sí, manteniendo las medidas de bioseguridad. Fíjense, en nuestro primer elemento que nos presenta el tarjetón, vemos el dibujo de un libro, un libro que se denomina Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual, en el artículo 63, se nos refrenda nuestro derecho al voto, el derecho al sufragio, es decir, a elegir nuestros gobernantes. Ese derecho tiene una serie de características. ¿Cuáles son? La primera, que el voto es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto hombres, mujeres, pueden ejercer su derecho al voto. Es importante destacar que el derecho al voto en las mujeres se reconoce a partir de la Constitución de Venezuela del año 1947, porque hasta el momento las mujeres no tenían ese derecho. En la actualidad, con todo el esfuerzo que se viene realizando desde nuestros entes gubernamentales, las votaciones en Venezuela se realizan utilizando diferentes implementos tecnológicos. Continuamos con otra de las características de lo que son las elecciones en nuestro país. Que eso, el voto es libre. ¿Qué quiere decir? Que cada persona puede elegir por qué grupo de gobernantes, cuáles candidatos desean, que asuman los diferentes periodos. Por ejemplo, tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C. Cada quien es libre de seleccionar su favorito. Además, el voto es secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie más se entera de tu elección. Y nosotros lo agarramos y depositamos ese voto impreso, lo guardamos en nuestras cajas, para posteriormente realizar el contigo. Seguimos con nuestro acordeón. Uno de los requisitos para poder sufragar en Venezuela es que seas mayor de edad. Es decir, que tengas 18 años de edad. Otra característica que nos ofrece el sufragio en Venezuela es que es directo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos y ejercemos sin necesidad de que otra persona esté de por medio, a menos que necesite un apoyo. Y sin embargo, para eso también hay una serie de normativas que debemos de respetar al respecto. También podemos mencionar que el voto es personal. Y para poder nosotros sufragar, tenemos que mostrar nuestra cédula de identidad. Además, es importante destacar que el voto es intransferible. Que quiere decir que no podemos negociar nuestro derecho al voto con cualquier otra persona. Es importante destacar también, a propósito del tema, que aquí en Venezuela nos caracterizamos, a diferencia de otros países, porque como les mencioné anteriormente, se ha implementado desde hace unos años el uso de unas máquinas de votación con las cuales podemos hacer más rápido el conteo de los votos por los candidatos de su preferencia. Hace unos meses atrás, aquí en nuestro país, pudimos observar ese proceso electoral, que como siempre se desarrolla de manera efectiva. Y es importante también que desde tu casa y en tu comunidad puedas preguntarle a los abuelos, a todas aquellas personas de tu interés, cómo eran antes esos procesos electorales. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo han tenido una serie de cambios. Como hace un momento hablábamos que antes las mujeres no podían votar, ahora sí lo podemos hacer. Que te recomiendo también desde casa, que además de que hagas tu tarjetón, tu acordeón electoral, también puedes desarrollar uno que lo puedes llevar posteriormente a tu escuela. Recuérdate que ya estamos en la modalidad semipresencial, en donde podemos ir a nuestras escuelas, y puede ser un recurso importante para que puedas compartir con todos tus amiguitos allá en el colegio con las maestras. Recuérdate que lo más importante es que sepamos de nuestros derechos, y un derecho fundamental de todos los venezolanos y venezolanas es el sufragio. Antes de despedirme, no quisiera irme sin recordarte que el mejor voto que puedes hacer por tu país es ser un excelente niño y niña de la patria, formándote, asistiendo a tu escuela en las diferentes modalidades que se te ofrecen, cumpliendo con todas tus responsabilidades y sobre todo amando a nuestra hermana, a nuestros hermanos, hermanas y a nuestra hermosa tierra venezolana. Quien les facilitó, pida mi hija docente de cultura. Y vivamos la Navidad llena de amor, llena de unión, y con nuestros sabores venezolanos, como esas sabrosas ayacas. ¡Chao! Muchísimas gracias a nuestros docentes de RPA, que nos acompañaron en este lunes de Identidad y Soberanía, y a la gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación, pero por el día de hoy. Y antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla, y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Recuerden que así estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. Amigos y amigas, ¿pero qué les parece si estas medidas las posteamos en nuestras redes sociales y así ustedes nos ayudan a propagar esta información de colectividad para el beneficio de todos y todas? Claro que sí, porque tienen a total disposición nuestra plataforma 2.0 con tan solo un clic. Por Twitter pueden seguirnos como Vivetevioficial1, por Instagram como Vivetevioficial, por Facebook Vivetelevisión y por supuesto señores, nuestro canal de YouTube, Vivetevioficial, para que así estén conectados con nosotros. Y llegamos al final de Cada Familia Una Escuela por el día de hoy. Pero los invito a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vivetev, de lunes a viernes, en el mejor horario, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por su mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!